la famosa janira berrios la famosa tiktokera vuelve loco a todos los zonzonatecos y a los que llegaron a las fiestas míralo hasta el final y la gente quiere que se baje la gane un fuerte grito a la gente que quiere que se baje la gane gracias a la alcaldía de los zonzonate por hacer parte de ello por hacer parte de las festividades así que vamos a seguir con una onda con la gane míralo hasta el final deja tu like y comenta te gustará gracias, gracias a todos, gracias por estos likes a ver si llegamos a unos 20 likes por lo menos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos si la gente de acá de ese lado me hace igual que el paso de Daniel de Rios mira 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 con este baile fue con el cual ella se hizo famosa en tiktok y ahora dice mis amores bellos tan famosa que hasta el cantante famosísimo Bad Bunny la agregó en esta canción neverita bueno ya muchos saben verdad espero que les guste el vídeo quédense hasta el final y no olviden dejar su like todo mundo tomándose fotos con la famosa Yanira Berrios se aprovecharon todos 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 creo que casi nadie se quedó sin esa foto de la famosa Yanira Berrios verdad y como pueden ver está toda la gente loca 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 por Yanira gracias a todos 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 gracias a todos